¿Qué perdí? No lo sé A los puestos siempre me han pensado en esa caja Se ha estado en esa caja Como aquí Lo nuestro en sus labios se fundió En un segundo todo se acabó Y el dolor que no se fundió Esa caja me ha pensado en esa caja